Caminan para Belén y fue para sentimiento ¿Por qué no encuentra a José? Posada ni alocamiento Parientes tenía donde hallar posada Pero como pobres, pero como pobres todos lo negaban San José pide, le admitan Aunque sea en un pajar Por estar la noche fría Y no poder caminar Camina, camina, esposo José Y no te separes, y no te separes de tu amado bien Salieron de la ciudad Los campos a recorrer Porque un posadero infame No los quiere recoger Hallaron auxilio María y José En un pobre establo, en un pobre establo Portal de Belén Eran ya las once y media Y aún no se habían dormido Salió José a buscar leña Porque se lavan de frío La Virgen le dice Ven pronto José Que el Rey de los cielos Que el Rey de los cielos Pronto va a nacer Se esclareció todo el cielo De un resplandor celestial Y estrellas muy refulgentes Que cubren todo el portal Armoniosas voces Cantan sin cesar Cantan gloria, gloria Cantan gloria, gloria Y al hombre la paz Cuando el Rey Herodes supo Que el niño nacido había Manda al punto Que le busquen Para quitarle la vida Fueron los soldados Al mismo portal Lo registran todo Lo registran todo Sin nada encontrar El Rey Herodes Mandó Degollar los inocentes Pero no pudo lograr Su mal intento imprudente Que podía el niño Señor de señores Haber acabado Haber acabado Con el Rey Herodes Degollar los inocentes Degollar los inocentes Degollar los inocentes Degollar los inocentes Gracias.